Este miércoles fue publicada la ley en la Gaceta que penaliza el abandono de las personas adultas mayores en nuestro país y de inmediato entró en vigencia el artículo 142 bis que dice a quien teniendo la obligación de cuidar abandone a una persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad se le aplicará la pena de 10 a 100 días multa o de 1 a 6 meses de prisión. La sanción será de 6 meses a 3 años de prisión si a consecuencia del abandono se pone en peligro la vida, la salud física, mental o social de la persona adulta mayor siempre que no esté más severamente penado. Si resultara grave daño en el cuerpo o en la salud de la persona adulta mayor la pena será de 3 a 6 años de prisión. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte de la persona adulta mayor será sancionado con una pena de prisión de 6 a 10 años, siempre que no esté más severamente penado. TV Sur Canal 14 intentó obtener un criterio sobre los alcances de esta entrada en vigor de la ley con la directora ejecutiva del CONAPAN, pero por cuestiones de agenda fue imposible. El abogado de la institución atendió a este medio y dejó claro que con esta ley se espera que los casos de abandono de adultos mayores vengan a la baja. La manera que a partir de la entrada en vigencia de esta ley se espera que los casos de abandono de personas adultas mayor disminuyan sensiblemente. Las sensaciones que quedan en el CONAPAN tras la publicación son muy positivas. Pero esta ley es un reflejo del artículo 9 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la persona mayor o de las personas adultas mayores que precisamente contempla el abandono como una forma de violencia hacia la persona adulta mayor y que precisamente obliga a que los estados tomen medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona adulta mayor. El ingreso a regir de esta ley viene a ser de gran ayuda para buscar acabar con el maltrato hacia esta población. Cualquier disposición normativa que se emita para favorecer y para privilegiar a la persona adulta mayor y precisamente para sancionar y erradicar este tipo de conductas es positiva en una sociedad que está estereotipada hacia la población adulta mayor. En el CONAPAN recordaron acercarse a Fiscalía, su organismo de investigación judicial, para denunciar el abandono o el maltrato en contra de personas adultas mayores.